luto en la televisión muere la actriz sasha montenegro a los 78 años la actriz murió el día de ayer tras sufrir un derrame cerebral en su casa la industria del cine mexicano lamenta la partida de una de sus grandes leyendas sasha montenegro logró consagrarse como una de las actrices más importantes del cine mexicano de la década de los 70 y 80 por lo que su muerte a los 78 años ha causado un gran impacto la también vedette alcanzó la fama con películas como santo contra la magia negra bellas de noche la vida difícil de una mujer fácil entre otras su incursión en el mundo del espectáculo comenzó en la década de 1960 cuando participó en concursos de belleza ganando el título de miss yugoslavia en 1967 este logro la llevó a participar en la película las leandras 1969 marcando así el inicio de su carrera cinematográfica a partir de entonces montenegro participó en más de 50 películas consolidándose como una de las actrices más reconocidas y queridas en la pantalla grande mexicana además de su éxito en el cine sasha también incursionó en la televisión participando en series y telenovelas que contribuyeron a fortalecer su presencia en la industria del entretenimiento su paso por la televisión también dejó huella importante participando en telenovelas como rina al lado de ofelia medina maría rubio y enrique álvarez félix también dio vida a lorena montiel en una mujer marcada y fue en 2022 cuando hizo su última telenovela las vías del amor